Las tropas de la 2ª División del Glorioso Ejército Nacional de Colombia garantizaremos el normal desarrollo del Plan Democracia 2022. Para esto, cuento con más de 11.500 hombres desplegados a lo largo y a lo ancho del Departamento de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Sur de Bolívar y Sur del Departamento de Cesar, cubriendo los 1.686 puestos que nos corresponde a la jurisdicción en conjunto con nuestra Policía Nacional. Con eso, garantizamos que usted, colombiano, pueda ejercer su libre derecho al voto. Patria, honor, lealtad.